Están ahí en la cama y andan haciéndole así algo de los nietos, los mueven. Los marcianitos que tú ves andan moviendo tu dinero en la cartera. Chiquitos, así. Pero los hago así y no hacen nada. No hacen nada. Nada, haz de cuenta que si yo veo que estos almuerzos están moviendo. Sí, pero no se llevan tus billetes ni nada, nomás están ahí viéndolos. Y eso empezó también de repente, también me acosté y haz de cuenta que traía un montón de pajaritos aquí. ¿En el oído, los pajaritos? Pero bien curiosito aquí. Primero cuando lo pagué, yo lo empecé a ver. Y eso era donde hubo el psicólogo de Univa. ¿El psicólogo de qué? Era el psicólogo de Univa. De Univa. El psicólogo que yo tenía cuando fui a De Dios. Ah, ok. Y ella, para que, a veces, 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 a veces. Y con esos pajaritos. Porque, aunque no quiera, los pajaritos, como que hablas tú con ellos. ¿Hablas con los pajaritos? ¿Te entienden el idioma que tú hablas? No, sé, como que se... Empieza una contactación, no sé. Y entonces, pues, se me van contando en el oído. Y como que empiezo a este, algo, empiezo a dar vueltas y empiezan los pajaritos. Pero, por eso, a lo mejor no puedes dormir, porque ahí es mucho eso, ¿o qué, no? Si yo me quiero dormir, me duermen. Es más, a veces, ¿qué decir? ¿Te duermes? Mira, mira lo que yo quiero. Mira. Bien curioso. Bien curioso. Bueno, lo bueno es que... Llevo dos años con eso. Dos años con eso. ¿Es cuando te cambiaron el medicamento? No, no. Fue un año, apenas fui de vuelta. O, apenas fuiste. Sí. Sí. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no. Quiero que haya comido el medicamento. Ajá. A ver. Dije, y otra madre le voy a decir, me voy a robar las revistas. ¿Quién enseñó boxeo? ¿Yo te enseñé a robar revistas? Pues, mamá. Mi mamá llegaba así. Ya no me las robo, ya no. Ya, yo le digo. Pero no, ¿qué es lo que siente? No, es que es hueco. Ajá. Te dijo el doctor, no les hagas caso. ¿Te volviste cirquero? Oh, tú lo volviste cirquero al psiquiatra. Ajá. Por eso te miré que estabas, cuando estabas en la estación, envolviendo las bolsas así, como, me hizo curiosito que estabas envuelto en el bus station, en donde fuimos al camión, que te llevó a tono aquí, ¿te acuerdas? Estabas envuelto y envuelto en las bolsas, y las volvieras a amarrar, y otra vez así, dije, ¿y este qué trae? Y envuelve y envuelve, ¿te acuerdas? Sí, curioso, son puros papelitos que... ¿Y qué tienes ahí en esas bolsas? ¿Qué son? ¿Papeles o qué son? Papelitos. Papelitos. Positas pequeñas, puedes decir, achoritas, Guardo los tabaquitos. ¿Tabaquitos? ¿Qué es eso? Desde que me quedé sin sal, una vez tengo otra costumbre. Ahora me abro un cigarrito Con cigarrito